Fusil de asalto AR-15 de la compañía Rock River Arms del letreado por sus letras iniciales RRA Muy bonito estuche, allá mismo se lo voy a enseñar cuando lo abras para demostrar el rifle AR-15 de Rock River Arms Many U.S. hechos en Estados Unidos, en el estado de Illinois U.S. pero antes de enseñar y de comenzar con este rifle aquí tengo el cartucho de este rifle pero vamos a ver un poquito de historia luego de este cartucho en el 1956 ingeniero de armas James Sullivan diseño e invento este famoso fusil pero años después en 1959 entra en servicio en todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica en muchos años después más tardes entra en 1990 en combate en el conflicto de la guerra de Vietnam conocido a nivel mundial como AR-15 pero por sus números de matemática es el calibre 5.56 x 45 Nato ¿Por qué Nato? Bueno, sabemos que Nato leído al revés es OTAN y OTAN leído al revés es Nato es toda la alianza, la organización de la alianza y el tratado de paz de Estados Unidos con Europa muchos países de Europa utilizan también el calibre 5.56 x 45 Nato el AR-15 también en muchos modelos de rifles como en Israel, el modelo Tabor los he visto que utilizan esta munición de AR-15 pero ahora vamos a abrir este estuche, un lindo estuche hecho de plástico como lo ven muy resistente a golpes y al agua, nos protege mucho el rifle vamos aquí a enseñar el Rock River Arms AR-15 este proceso, el rifle que esta aquí, el AR-15 de los Estados Unidos y lo tienen con el símbolo de la marca de rifle en ambos lados también en la tapa del friend donde hay magazine un hermoso rifle es exactamente el mismo rifle Colts que fabricaba Colts en 1959 cuando entró este rifle en servicio y que luego pasó al conflicto de Vietnam en 1990 hasta el sol de hoy sigue intacto tal y como James Sullivan lo diseño vamos a colocar este cartucho en el modo magazine ahí está este me parece que es el de fabricar pero me trajo de 3 adicionales que son de otro polimer ¿no? muy diferentes este es de líneas y este es de cuadritos ¿no? este también le entra el de fabricar 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 el